pero qué pasa travesíos os acordáis estamos aquí de vuelta entonces por ciber bueno la verdad es que tuvo bastante vamos a quitar todas las mierdas porque no me gusta ver estos marcadores si más no sé que me gusta ver las coins que ganamos hay alguna opción yo voy a trayazo me acaba de pegar el juego colega me cago en tutatis esto sí no esto sí no esto sí vale perfecto para ver más que nada los producciones en el capítulo anterior chicos el primero de hecho bueno pues vamos a seguir un juego y hay gente que todavía tiene dudas sobre este no dice hostia cómo cómo funciona esto porque no me entero muy bien e insisto chicos imaginaos que somos unos magnates del transporte de acuerdo tenemos tres millones cuando empezamos en el juego y nos dan este mapa vale este mapa tan gigante como veis aquí y entonces pues nada a partir de esto tenéis que coger y con esos millones tienes que hacer carreteras tienes que mejorar las ciudades y ganar dinero a raíz de plantar transportes no transportes públicos bueno públicos públicos que se pagan pero bien pagados como veis chicos nos centramos en esta ciudad de aquí que no sé cómo se llama vamos a ver cómo se llama en mesquite nos quedamos empezamos aquí empezamos a hacer pues carteras y demás para para que se va expandiendo la ciudad y así conseguir pues plantar más pues hacer transportes entre ciudades y demás y también pues conseguir hacer alguna línea de en este caso como empezamos el año 1850 pues tenemos que tirar con estos vehículos de carteras que son básicamente carros tirados a caballo vale hicimos nos centramos en esta nos gastamos un dinero de hecho como veis en mesquite me parece que línea es en mesquite es la hasta las dos líneas la línea 1 y la 2 la 1 pues como veis la tengo inhabilitada porque creo que todavía era muy pronto para habilitarla si os fijáis que están muy a las afueras del mapa estas estaciones de aquí entonces habilitar esta línea pues era un gasto de dinero entonces hemos optado por una más pequeña que es la verde por aquí dentro si os fijáis vale que ahora mismo está dando un beneficio de 24k vale es bastante bastante dinero para empezar de acuerdo como veis estamos en dos millones y un poquito más y después en aquí en la otra ciudad en el rochester pues hicimos otra línea más o menos de lo mismo de acuerdo con esta vez en vez de usar caballos usamos tranvías que para quien no se haya enterado pues también insisto tenemos dos prestando de esta pero que lo vea aquí aquí lo tenéis vale chicos en el juego podéis plantar dos tipos de centrales que son coches de vehículos de carretera o coches de tran o coche una coche de tranvías vale entonces según lo que es que es gastar el dinero y tal como cuan grande sea la ciudad pues usaréis un tipo de transporte otro aquí pues he usado este es más caro vale el tranvía pero también es cierto que a larga pues reportará más dinero de hecho si os habéis fijado hemos empezado en 11k y vamos por 14k y vamos apenas un minuto de juego no como veis se gana bastante dinero y nada pues es eso básicamente es se trata de hacer pues estos líneas ganar dinero y bueno pasarte el juego y que te llame la creadora del juego te diga que gg wellplayed y un instale game vale también podemos hacer lo mismo es conectar diferentes fuentes de producción como hemos estado aquí con camiones o con trenes y llevar también las ciudades con eso tenemos mucho dinero vale pero eso de conectarlas las fuentes de producción ahora mismo no lo vamos a hacer porque es mucho dinero que se requiere y lo que voy a hacer también este capítulo es intentar hacer una línea de transporte entre mesquite y rochester vale un tren aunque que con dos millones lo veo un poco justo vale porque los trenes son muy 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 pero de verdad chicos muy caros vale entonces a ver hay que plantar la estación en lugar correcto y demás entonces claro en mesquite lo tengo más o menos bien me explico hicimos un montón de carteras alrededor de acuerdo para que estuviese todo más accesible y como os he comentado antes tenemos la línea la amarilla la 1 que no estaría hacia aquí y tú dirás y toni entonces por qué hiciste esto porque en un principio me parecía correcto pero es que ahora lo vais a ver por qué vamos a poner una estación de tren vamos a empezar solamente con una vía porque no queremos gastarnos mucho dinero como veis son 90 y pico mil y aquí está la cuestión vale chicos que creo vamos a ver cómo podemos hacer esto que aprovechando la línea 1 vamos a potenciar la dándole pues clientes con shift m se ponía si se puede hacer un poquito más así vale sí va yo creo que con una línea ahora mismo podemos hacerlo después más adelante se puede ampliar a dos vale pero que con una podemos hacer de momento vamos a poner lo máximo que podamos así está bien de acuerdo de manera que cuando salgan o ahí o aquí mira entre las dos líneas entre las dos paradas porque si otra vez se nos centra mucho en una nota vez podría ser si vamos a ponerlo en medio ahí vale de acuerdo te hemos plantado nuestra primera distinción a mi conmigo ahorita un poquito fea pero a ver fea es sencilla es solitaria vale entonces la cuestión es que queremos unir esta ciudad con esta vale entonces vamos a pensar un poquito a ver cómo tenemos la línea de esto tenemos esta línea vale vamos a hacer lo siguiente la línea de aquí entonces vamos a aprovechar podemos aprovechar podemos aprovechar y cómo hacer esto cómo hacer esto empezamos a completar un poquito aquí la esto a no vale vale perdón esto hay que mejorarlo vale esta cartera hay que mejorarla perfecto vamos a hacerlo bien no quiero irla muy parda aquí en medio vale y la cuestión sería la siguiente estoy a poner aquí pues una carretera así en plan guay sabes un poco necesario tal vez un poquito necesario pero bueno vale que también está en medio la cuestión es la siguiente de acuerdo tenemos aquí abajo esto los tranvías están funcionando bastante bien cierto la cuestión sería en esta ciudad plantar aquí la estación y bueno pues a partir de aquí entonces de distribuir a toda la ciudad pero claro necesitaremos un futuro una línea de bus pero no voy a hacerla aún todavía porque si ya perder dinero entonces como veis ya estamos en 1.900.000 y hemos plantado solamente una estación así que vamos a hacer lo siguiente vamos a plantar la estación aquí a ver me vas a dejar plantarla así verdad para ser bueno conmigo se vienen así no sé no sé no no tengo todo más conmigo ahí o aquí o aquí o aquí o aquí no sé realmente qué hacer venga vamos a hacerla aquí un poquito así de esta manera ponemos un andén de 160 metros que ya está está bastante bien vayamos a proceder a conectarlas yo os aconsejo chicos si jugáis este juego es que vais haciendo los tramos de tren lo más cortos posibles porque así gastáis lo menos posible vale aquí viene la cuestión es lo que quería yo comentar en un futuro tendremos que conectar esta planta de producción con esta otra vale será de aquí hacia allí de acuerdo y de aquí cogeremos la comida la distribuiremos tanto aquí como aquí entonces me gusta aprovechar ya el viaje y hacer lo siguiente pasar el tren no pasar la vía del tren por aquí que sería lo más sensato ahora mismo o no sabes o no pero por el momento nos vamos a arriesgar vamos a hacer así vale vamos a ir sacando aquí esta línea vale bien guay vale mientras tanto chicos lo voy diciendo este vídeo lo estáis viendo posiblemente el miércoles o el jueves no sé lo subiré junto a raft de acuerdo de este capítulo si no habéis visto este vídeo pues si bien ya habéis visto ya el draft y si no dice esa de acuerdo o sea los dos van a estar subidos el mismo día más que ambos por un tema de horarios porque tengo que hacerlo así y nada pues a ver si le es mucho cariño y mucho jamor que creo que falta hace aunque lo estoy haciendo muy muy bien vale a todo esto vamos a ver cómo vamos a hacer esto para que funcione bien todo el tema vale si no lo sabéis chicos primero hay que hacer una línea de tren vale nueva línea vamos a hacer venga vamos desde aquí mismo hombre la que más beneficio da es esta o sea que más gente de aquí va a verte aquí hasta aquí vale perfecto vale guay vale hemos creado la línea como veis de momento no hay gente que venga aquí normal por eso os decía que no vale la pena en un inicio ponerte a hacer estaciones de autobús cerca porque sin plantar antes la estación porque es perder dinero no entonces lo que vamos a hacer ahora como al igual que los autobuses tenemos que plantar dos cocheras con los tres pasa lo mismo tenemos que plantar una esto como se llama una cochera de trenes de acuerdo pero tenemos que tratar la zona que sea adecuada porque claro aquí hemos hecho que era una de producción que era con esta vale se cruzará por aquí encima vale uff uff se cruzará ahí mmm no tal vez la hagamos aquí creo que aquí irá bien vale esto sería interesante chicos hacer las dos direcciones y ahora veréis por qué vale sí porque la verdad es que el tema de de aquí de tres está un poco está un poco bugaso poniendo por aquí perfecto vale y vale vale guay chachipitongo de esta manera si salga para donde salga el tren pues llegará sí o sí así que no hay problema vale entonces como veis solamente plantar dos estaciones y una cochera y conectarlo nos ha costado más de medio millón vale medio millón porque ahora os vais a cagar lo que va a costar coger y hacer aquí un poquito de coger un trencito sabe vais a flipar en colores como estamos en el año 1855 me parece no lo veo porque me tapa juta ahí abajo vamos a vamos a ver qué tenemos por aquí a ver locomotoras locomotoras tenemos solamente una de esta de aquí que ya veis son casi 180k es una burrada lo que cuesta pero bueno y vagones vamos a buscar vagones pero vamos a pasar aquí que sean vagones pero de pasajeros y como eso antes tenemos uno hostia son 200 me cago en la leche comprar dos y va que chuta sabes lo asignamos a la línea 4 chicos y vamos a ver nuestro tren a ver a ver a ver ahí está ahí viene ahí viene hay como una parte podemos tener la vista en este a mí los tres me encantan y parece una burrada mira mira el tío mira el tío ahí como gato tieso un poco inerte no tal vez es como que le han metido un palo por el culo en paraguay si está el tío ahí no me gusta mi trabajo como mola tío míralo, míralo vamos ahí, si más leña el mono Jimmy te la pala, quiero más carbón la verdad los vagones molan bastante tío la vagina es fea de cojones esto es en plan un poco lo yolo uy, auto suave como veis con la tontería del tren nos hemos quedado a escaso millón o sea esto es una mierda es así de claro o sea no es nada profit pero veréis que ahora que cuando la línea empiece a funcionar vais a ver que va a sacar bastante profit la verdad en el momento no hay nadie esperando va a tardar bastante hasta que la gente empiece a llegar a la estación aquí de hecho tampoco hay nadie o sea que ya ves tú entonces la cuestión es lo que me empieza a plantear es si coger y efectivamente empezar a plantar aunque sea vale aunque sea empezar a plantar aquí unas cuantas unas cuantas paradas de autobús vale para ello chicos vamos aquí vamos a hacer vamos a hacerlo aquí interesante a ver vamos a plantarlo por fuera es una, dos, tres cuatro está aquí cinco está va a ser la más la más vale aquí de acuerdo entonces tenemos dos opciones hacer una línea que sea este ciclo de aquí o una línea que sea entera pero añadiendo este de más de aquí así que esto ya como la línea la podemos crear sin problema alguno o sea no hace falta no hace falta poner ningún tipo de transporte de aumento o gastar dinero simplemente podemos crearla y ya está y asignaremos algún tipo de ahí está la volancia en HD 4K entonces está esta opción vale o está la opción insisto de de coger la línea entera hombre es una opción eh o eso incluso ¿puedo poner esta? sí vale esta especie de ocho aquí ¿no? que más que una línea sea más para la zona industrial y otra línea que sea más para el tema de aquí esta línea tenemos ya en ambos sentidos ¿tenemos algún pasajero? no, tengo un pasajero de aumento vale esta manera lo que conseguimos es tener eh ya las líneas preparadas tanto en esta ciudad como en la otra si esto aquí tienes la línea azul y aquí es la línea amarilla ¿veis? la amarilla como veis está ya bien marcadita bueno esta en este caso es toda esta zona de aquí eh pero está bien, está bien a ver ¿algún pasajero? compañeros eh ¿algún pasajero no? iría guay ¿no? ¿qué os parece? así como no sé como ayudita a la empresa vale tenemos por aquí atrás vale están aquí metidos los de estos vale perfecto yo os he visto chicos de momento voy a hacer esta serie sin mods ¿vale? pues si os mola mucho le dais apoyo yo puedo darlo con unos cuantos mods de la Steam Workshop que esos son canelita en rama y podemos centrarlo un poquito más ya en tema no solamente de de hacer líneas y demás sino hacerlo bonito porque hay pues bancos hay yo que sé hay pues edificios que puedes plantar tú aparte que no se vende nada pero simplemente pues como como bonito y demás y bueno creo que podría estar bien es un tipo planicbuster pero de transporte imaginaos ¿no? a ver nuestro tren como va por aquí va a 40 por hora no va lento ¿eh? no va lento va firme va firme vale de momento bueno estamos gastando como veremos aquí estamos perdiendo 37k bueno lo bueno es que entre estos dos conseguimos bastante dinero vale vamos a hacer lo siguiente como la línea amarilla como veis es muy grande vamos a mejorar las carteras vamos a hacerlas de tranvía ¿vale? mejorar tranvía sí tranvía sí vale la línea pero vamos a ponerlo así para ver la línea cuál es vale es esta de aquí vale tú 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 y tú y tú y tú y sí y tú esto por aquí ¿de acuerdo? ¿es dinero? sí Tony es dinero es dinero pero creo que va a ser bastante worth it vale vale perfecto de manera que ya tenemos aquí todo el tema de tranvía ¿este señor dónde va? señor ¿me puede explicar usted dónde va? ¿dónde cojones para este? compañero a mí que te has equivocado ¿me cago en la leche? no la línea está bien ¿no? no sé por qué coño se ha ido para allá el tío no hay nadie no hay nadie va atento atento foñado mira mira primer pasajero cuidado 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 pues chata te vas a estar un rato esperando fuertemente ¿eh? destino tienda detalles detalles pone lugar de residencia Rochester tiene lugar de trabajo en Mesquite joder madre mía ¿no? mira que swag tiene mira que swag yo creo que se viene a pum 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 eh que viene gente gente is coming gente is coming así que yo creo que entonces va a ser sí sí como veis está viniendo bastante gente vale entonces la cuestión va a ser la siguiente aquí vamos a hacer lo mismo que allí vamos a mejorar estas líneas a otra envía a ver déjame ver la línea perfecto pero ya están mejoradas ¿no? sí esas están mejoradas claro porque está otra envía de hecho en transcurso así que vale en principio es todo eso sale de aquí dentro perfecto vale guay no hay ningún tipo de problema creo que está todo bien entonces considero que aparte como aquí ya está empezando a llegar gente vale solamente una persona pero por aquí venía alguien más a mí no metí más he visto gente aquí tío capaz que el juego cuando mejoras esto se buguea y la gente se elimina sí sí la gente la gente ya va ya va hacia aquí ya va hacia aquí ya viene people is coming guys people is coming vale pero entonces dame tranvías vamos a comprar bueno el tranvía que tenemos ahora mismo que es este vamos a tenemos medio millón solamente cuidado con esto vamos a comprar quiero que cuántos hay cuántos hay aquí 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 y está dando profit es verdad por 5 1, 2, 3, 4, 5 tampoco podemos a ver si no hemos la línea 5 vale esto chicos es un poquito intuición y aparte aquí abajo si os fijáis tenéis este menú vale que os indica las zonas residenciales de trabajo y demás como veis la zona industrial está aquí arriba y con la gente que va hacia aquí se supone que es gente de la zona residencial que se va a trabajar la otra ciudad vale entonces más vale que insisto más vale hacerlo como hemos hecho ahora esta línea la 5 hacerla en plan pues que solamente sea la zona residencial no al final la hemos hecho entera tío soy un poco gilipollas porque podía haberla hecho fácilmente por aquí en medio de hecho la había hecho por ahí en medio no bueno pues ahora no sé por qué a ver déjame ver la línea a ver déjame ver porque no no es normal de hecho aquí en esta línea hay mucha gente caminando o sea que no es bueno que haya gente caminando eso quiere decir que la gente no está usando el transporte hay mucha gente que va hacia arriba no sé si dejarla así o moverla no sé vamos a probarla y si veo que no la corto por aquí en medio la azul y ya está justo juraría juraría chicos de verdad que la haya puesto en medio no sé por qué si me ha ido a mí la pedonza vale viene cargado el tren puede ser un pasajero un pasajero vale aquí pasa lo mismo la gente ya está viniendo así que en la línea 1 vale insisto como hemos dicho que es una línea que está es bastante larga vamos a optar por insisto vamos a optar por 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y cuidado que nos quedamos muy pobres línea 1 empezamos a ir nuestros tranvías bien salantes ahí están para que veáis con cambio la cosa también han tirado por un caballo tío ole ole sus huevecillos ole sus huevecillos vale vamos por aquí entonces a ver esta ciudad tiene pinta de muy tocha va a ser muy muy tocha tenemos bastante gente esperando 14 personitas ves chicos ahora sí ahora sí hay que aprovechar y meter aquí transporte público para que la gente llegue antes que hay 12 pues no está nada mal como veis ya se está empezando a expandir la ciudad estas construcciones no es nada raro chicos es básicamente que pues nada que están quedándose las casas vale esto está más o menos así perfecto esto es otra industria otra zona industrial y bueno esto es más que nada esto es el principio de algo súper sencillo o sea esto vais a flipar en colores aquí viene nuestro tremendo viene súper lento eh tío vale de momento chicos como veis números rojos números rojos la estamos perdiendo bastante dinero con estos dos compensamos un pelín pero estamos perdiendo unos 50k más o menos ahora mismo entonces vamos a ver un poquito al turbo esto un poquito más rápido a ver que que es lo que obtenemos por aquí 4k 3k de momento no hay mucho beneficio pero vamos a ver cuánto cuánto dinero nos dan solamente por uno vale solamente un pasajero han sido el 5k así que imagínense ahora chicos con 18 pasajeros que iba el tren ahora mismo lo que podemos llegar a obtener eh esta línea de aquí arriba nos hemos motivado un poquito esta línea 1 pero bueno vamos a ver si por lo que fuese empieza a bajar 5k 8 bueno si esta esta de la cosa se mantiene 8 vale autosave 10 joder cuidado cuidado con esto eh de todas maneras chicos por lo que sea nos quedamos un poquito ya que de peña no que de peña colega que de peña hay que bajar esto hay que bajar esto hay que bajar esto a ver chicos vamos a ver vamos a ponerle aquí al normal como veis chicos veis está teniendo bastante éxito pasa que aquí no caben todos caben 28 y en la estación hay 57 así va a faltar bastante dinero como veis vais a ver vais a flipar 79k solamente en este viaje casi hemos recuperado lo invertido casi se viene al tren y nada y sale y sigue esperando mucha mucha gente vale entonces ahora llega el momento es que como veis no tenemos dinero para mejorar pero lo bueno de esto es que si hay mucha gente y no puede usar el transporte público o no sabes o no aquí también hay gente que que tiene demasiado subaje y dice yo eso no lo uso pero bueno línea 5 línea 5 a ver dime por favor que vas bien tío 23 pesos esperando aquí la línea 5 van 5 personas metidas dentro va a tope de hecho hay gente esperando en la parada coño pues porque no se obtiene beneficio compañero no puede explicar la verdad tío es que insisto en los mods se pueden cambiar las casas y demás y la verdad es que los juegos los modelados están bastante guapos como veis esta calle está muy chula esto para mi natura lo parte lo parte bastante me gusta me gusta bastante esto me gusta me gusta a ver como vamos por aquí la cosa 8k bueno estamos mejorando un poquito esto 11k de momento no está dando resultados pero bueno también el problema del tren que tenemos ahora es que es un tren corto ese problema un vago más hubiese ido bien incluso pero es que es muy lento ese problema es muy muy lento vamos a ver ¿puedo este trono en el? sí vamos a tener se me lleva 40 por hora es que no va más imagino que irá lleno ¿no? sí 28 y 28 insisto va a petar vamos a ver esto ¿cómo va de gente? 2 de 5 bueno no está mal 3 de 5 bueno está bien el problema es este que es muy larga creo que va a ir mejorando poco a poco 2 de 5 por aquí aumento todo bien bueno a ver no está mal a ver es lo que digo que al principio vamos a perder un poquito de dinero pero bueno a ver como nos aumentamos vamos a ver vamos a ver un poquito el nitro aquí en medio insisto van 28 y 28 estoy por coger otra línea más o alargar el tren que también es una opción aquí van 29 solamente lo que pasa es que hay en mesquite aquí van un porrón de peña tío que hay mucha gente 43 claro es que no no hacemos no hacemos profit sin problema aquí hay gente plantar las casas al lado de la estación yo no lo entiendo tío hay que ser tonto para hacerlo tío a ver 6.000 ves ya empezamos a a coger beneficios estos dos 7, 6 ¿cuánto dejamos dinero aquí? 141k lo que os he dicho veis con un viaje lo hemos llenado a ver 27, 28, 29 se va a quedar un poquito de gente aquí abajo entonces vamos a coger ahora chicos ya que tenemos 310k ya sé que es un poco peligroso pero vamos a comprar un vagón más vale vamos a ver esto lo dejamos aquí de acuerdo y llegado el punto se lo enganchamos al tren lo malo de esto chicos que cuando engancha cuando queremos meterle un vagón a un tren tenemos que traer el tren aquí dentro y entonces pues desde ahí ya pues entonces cuando tenemos que empezar a o sea digamos que tenemos que cancelar la línea y volver a empezar ¿sabes? es un poquito raro porque no tiene que haber una opción de enganche en plan que vienes aquí que lo enganches si fuese pero bueno tenemos en cuenta que a mí está hasta la parada insisto porque es que no tiene que estar enganchado al tren así que nada vamos a esperar por aquí ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? 28 de 28 perfecto tenemos aquí un poquito más rápido ahí empezamos a obtener beneficio si ya veis como veis ya está bajando bastante la deuda ¿vale? las otras dos líneas siguen dando beneficio esta de aquí la línea 2 la principal que teníamos antes está empezando a dejar de dar beneficio o sea hay gente pero baja bastante eso no me preocupa pero bueno se ve es que como veis chicos 69 personas aquí esperando claro es que es es esto empezamos a traer y traer y traer gente ya de hecho la línea 1 está aquí la amarilla ya tenemos prácticamente prácticamente ya sin deudas ¿veis? como ya está generando beneficio perfecto y la línea 5 pues poco le va a faltar o sea que va a llegar el tren va a dejar eso ahí viene ahí viene ahí viene si viene si viene el partner si viene el partner toma partner ahí está toma ya como veis no damos abasto con este entonces vamos a hacer una cosa tú vete a la cochera y vas a coger un trencito más vas a coger esto de aquí vamos a hacer una cosa no me gusta hacer esto no me gusta de un de arma ya lo sabéis pero me he prestado medio K o sea medio millón perdón que diga y vas a coger otro vagón más otro vagón más 148 ¿sabéis qué? 4 la máquina va a sufrir un poquito pero creo que va a estar bien creo que va a ser lo vamos a poder solventar bastante bien a ver llega nuestro tren por aquí vale esto todo para arriba no mierda lo vendió sin querer la máquina que fue en todo tío vale perfecto y te vas a ir a la línea 4 echando leches vamos a ver como como funciona esto ahora vale todo da beneficio este de aquí este 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 es el problema este no está dando beneficio así que tú vamos a hacer una cosa vais a ir todos aquí dentro os vais a vender de acuerdo la línea verde y la línea verde no sé si seríamos capaces de optar por poner a ver no no es la línea verde déjame ver la línea verde esta de aquí de acuerdo estas grandes sí vamos a hacer la también de ferrocarriles de digo de tranvías pero aunque diga mejoramos vale entonces la cuestión es lo siguiente vale tú tú por aquí tú por aquí con toda la línea ya está mejorada de acuerdo vale entonces todo eso vamos a comprar más tranvías 1,2,3,4,5,6,7,8,9 no vamos a hacer solamente 8 bueno si para todos estos la línea 2 y nada ahí estamos vale perfecto ¿dónde estamos? nuestro tren fantástico aquí 44 de 84 vale perfecto hemos dejado esto bastante vacío ahora llega bastante gente hay problema que vamos a estar negativo pero 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 nuestro trencito tan sano este de aquí nos va a dar un jugoso beneficio como sabéis chicos como todo negocio lo que hay que hacer es invertir y es por ello que vamos a darle mucha chicha a esto vale cuánto nos da y lo dejamos de aquí y en el próximo episodio intentaremos hacer un poquito de cadena de producción con la comida que también se gana un montón de dinero porque ya sabéis que oh no veo con lo disponible eso no lo sabemos en el siguiente episodio a ver esto que guay cuánto nos vas a dar tú de dinero toma ya casi 200.000 solamente en un viaje vale va con 60 de 84 perfecto bueno como veis un montón de peña a esperar aquí ahora es lo que os digo ahora esto se convierte en mucho dinero porque toda esta gente ahora tenemos que transportarla lastima es que solamente caben 3 pero bueno digo 5 caben 5 solamente vale vale está empezando a generar beneficio lo que es bueno yo insisto chicos cuando veáis que empieza que empieza a caer el dinero eso es que que tenéis que cambiar ya los el transporte poner pues eso tranvías mejorarlos y demás y nada bueno por lo que veáis chicos vamos a dejarlo aquí muy fuertemente como veis aquí toda la gente esperando esto es dinero esto es dinero esto es dinero bueno va la máquina va a todo reventar este es el problema tío que esta máquina no tira fuertemente va a todo rota tío va a todo rota tío va en plan aquí diciendo matadme por favor bueno chicos espero que os haya gustado que le deis a like y nada pues iremos con el siguiente capítulo vale chicos así que un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima chicos travesillos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima